Atención a lo que vamos a hacer, por aquí. Un pastel inolvidable. Necesitamos 180 gramos de leche evaporada. Si no tenéis leche evaporada, usad leche normal. Pero la cosa mejora con leche evaporada, con lo cual no es baladí que te vi. Además, 4 huevos, 1... Voy a hacerlo con ritmo ramatanga, porque si no, no llegamos. Atención. 2... 3 huevos, por cierto, los huevos talla L. Que siempre lo preguntáis, talla L. Y 4, perfecto. Además, ponemos harina. Son 250 gramos de harina de trigo. Y si no tenéis 200, perdón, 100 gramos de harina de avena, completáis los otros 100 gramos con más harina de trigo. Pero es que este toquecito de harina de avena le sienta de maravilla. Medio sobre, o lo que es lo mismo, de levadura química. Por aquí, azúcar moreno, 125 gramos. Suficiente para que sepa dulce, pero no mucho. Es un postre, pero no es un bizcocho dulzón. No, 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 de eso nada. Y luego tenemos aquí una cosa que va a hacer que todo aglutine. Y además le va a dar un sabor tremendo. Plátano de Canarias extra maduro. Dejadme que me entretenga pelándolos y echándolos así. Tal cual. Ojo, que bien huele. Tienen que ir todos, los tres plátanos hermosos. Si no, me comía uno ya mismo. Venga, último platanito. Vamos a darle ahí. ¿Veis estas partes tocadas? Que a veces los niños dicen, ay, es que me da un poquito de asco, yo no quiero. Perfecto, perfecto. Esos plátanos son los mejores para esta receta. O sea, que receta de aprovechamiento. Ponemos canela, ralladura de naranja. Si tenéis jengibre seco y os apetece ponerle, así rollo pan de Navidad, pues también nos iría perfecto. Ponemos ahí la ralladura y nos vamos a triturar. ¿Cuánto rato lo vamos a triturar? Pues dependerá un poco de tu batidora. Depende de la potencia que tengas, serán tres minutos, dos, cuatro o cinco. No importa. Lo que importa es que esto quede fino, fino. Filipino. Aterrizaje. Vamos, ya lo tenemos. Nos venimos para acá. Madre mía. Huele que alimenta. Solo de triturarlo ya huele que alimenta. Y ahora lo que tenemos que hacer es verterlo en moldes, como queramos. Como lo queremos hacer muy cookie, hemos elegido estos de silicona de dos medidas. Uno más individual, uno así más rollo para el almuerzo, más cookie, pero el caso es que suben y mucho, así que no los llenéis más de la mitad. Mirad. Llenamos por ahí aproximadamente, como mucho, tres cuartas partes. Ojo que suben, cuidadín, os lo estoy avisando, que sé que por aprovechar los llenáis hasta arriba y luego se desborda. Una vez que los tenemos llenos, vamos a hacer una cosa. Vamos a tunearlos, pero bien. Mirad. Vamos a poner dos arándanos, clac, los dejamos caer y que caigan como quieran. Caen más juntos, más separados, como quieran, como les apetezca a ellos, ¿vale? Fría arándano. Bueno, ponemos un gajo de fresa también, este por aquí, este por acá y luego he cogido un pepitón de chocolate, lo he picado yo a cuchillo de los chocolates que me gustan y ponemos en el hueco que de allí donde haya quedado un hueco, ponemos la pepita de chocolate que va a quedar rollo cookie, entera, pero fundente y te lo puedes comer frío o caliente. Lo siguiente será ir al horno a 180 grados durante media hora y gozar de lo que sale de aquí, que está espectacular. ¿Alguien dio más por menos? Casi no lo dio. Ahí los tenemos en formación, los pastelitos más grandes, el pan de plátano más grande y luego los pequeñitos. Y ahora lo que vamos a hacer es tunearlo, vamos a embellecerlo. Cuando una cosa, a ver, están muy mágicos, pero cuando una cosa necesita embellecer es muy fácil conseguirlo. A ver si os creéis que hay un pastel o las tartas de las pastelerías sin el baño que le dan por fuera y va a estar apetecible. Pues no, precisamente no. Así que cogemos y que lo presentamos como lo que es, como una pieza de joyería. Ponemos por acá, perfecto, cogemos una fresica y la plantamos en lo alto. Qué poquito cuesta embellecer una receta que ya de por sí es maravillosa. Pan de plátano. Os dije que la haríamos en cinco minutos y en cinco minuticos la hemos hecho. Está de tierna. Un petito Un petito Un petito Gracias por ver el video.